¡Nos deje propinas! ¡Son estupendos! ¡Enamórense hoy! ¿Intriga? ¿Eres tú? Sí, ven rápido. ¡Me encanta tu vestido! Te ayudaré a encontrar al mono, pero debemos ir a tu aeronave, ¡ahora! ¿Y a ti te gusta mi vestido? Sí, es muy bonito. Bueno, costó que lo dijeras, pero te creo. ¡Vamos! ¡Atención todos! ¡Ella es Intriga! ¡Nos ayudará a encontrar a Jack Jack! ¡Hey, un segundo! ¿Cómo conoces a Jack Jack? Sí... ¿Cómo? Su amigo está en peligro. Tienen que confiar en mí. Para encontrarlo, solo les pediré una herramienta. Algo que hará que controle las armas con música, tal vez. No lo sé. Un instrumento de viento, quizá. ¡No, no puede ser! ¡Tengo lo necesario! Apuesto a que te sientes una tonta ahora, John Kick. Oso, no le des eso a ella. Sí, ¿cómo se supone que la espada de la canción pueda ayudar? Solo confía en mí. Es suficiente. Aquí tienes. Gracias. ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿Te equivocaste otra vez? ¡Ey! Quítenme las manos de encima. Ni siquiera voy a hablar. ¿De qué hablas? El que va a hablar seré... ¡Yo! ¡Yo soy yo! ¿Quién es yo? No puedo entender esto. ¡Villano Bill! ¿Dónde está Jack Jack? Sí, yo tengo a tu amigo. ¡Mándenme al mono! ¡Es el holgazán bueno para nada de Jack Jack. ¡Va, aventurero! Siempre dices exactamente lo que no hay que decir. Sin la ayuda de Jack Jack, sabía que caerían directo en mi trampa. Sí, aventurero. Eres muy tonto. Oh, vamos. No deberías escuchar eso. No. Tienes razón. Es tu función. Tú impides que yo haga tonterías que pueden matarnos o mutilarnos. ¡Y no lo olvides! Ahora, con la espada en mis manos, puedo hacer que el mundo cumpla mi voluntad. O sea, tengo un cañón japonés de lava para controlar. ¡Oh, vaya! ¡No me lo digas! ¡Mite! ¡Nain disetvencha verga yogan kanen humitayodes! ¡I yei! ¡Anato wa machigate imas! Bueno, entonces sabrás cómo se siente morir prematuramente. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto no tenía que pasar aún. ¿Qué sucede? ¡Nos vemos luego! ¡Oh, bandido! Voy a saltar. Atraparé a ese chico. No, solo es una de tus tontas ideas. Déjame cumplir mi función ahora. No esta vez, Jack. Hice un juramento frente al presidente y protegeré a mis amigos. ¡Sí, ya no sé! ¡Aventurero! ¡Oh, no! Oye, creí que el cañón de lava lanzaba lava. No necesariamente. ¡No puede ser! ¡Jack, Jack! ¡Me salvaste! ¡Debes ser el oso más tonto del mundo, aventurero! ¡Gracias por salvar mi pellejo! ¿Sabes algo? Tu boca se ve muy graciosa cuando hablas. ¡Eres incorregible, oso! ¡Ok! Dejaré la espada aquí para siempre. No estoy tan seguro de que Villanobil no vuelva por ella. Ah, muchos testigos lo vieron derretirse hasta que murió. Eh, sí. Hay que tener respeto por los muertos. Bueno, tal vez, no me di cuenta. No lo sé. ¡Son los 90, sí! ¡Hey!